Eso, yo con el enemigo ahi Es un mentín y creían que ha dado lo mío Ese es el que me compré Ese es el culmazo tambien Ahi, ahi Ese es water Boti, tu sabes cual es el cul water? No me acuerdo, pero Ese es el que tu sabes Bruno No me diga Ese es el que usa el cuba El pepecito de 10 pesos El grut Un pepecito verde